...de luz podría llegar a desmejorar. En eso, a eso lo estamos viendo en varios pronósticos que hemos consultado. Y tomamos el tiempo a las noticias. Aquí están los temas de hoy. Muerte al volante. Otra vez hay que lamentar la muerte de dos personas que viajaban en un automóvil que se despistó en la ruta E53 cerca de Salsipuedes. Se trata de un matrimonio que viajaba en un senda que terminó incrustado contra un árbol. Protesta desgastada. Aunque en el edificio de Sentinela los gendarmes continúen reclamando por el aumento de sueldos, su número disminuyó y en Jesús María la protesta se diluyó. Por el escándalo renunció Raúl Garré, hermano de la ministra e ideólogo del decreto que inició el conflicto. El paro de la CTA. En todo el país, esta central obrera realiza una huelga con movilizaciones. En Córdoba, se realizó un acto en 27 de abril y Vélez Sárfil, reclamando, entre otras cosas, el 82% móvil para los jubilados y la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Con el dato justo, cuatro ladrones encapuchados llegaron a una empresa que presta servicios para otras firmas sabiendo que era día de pago de sueldos. Se llevaron 72.000 pesos. Salud mental en crisis. Muchas veces se han comprobado serias falencias en los institutos provinciales que atienden a enfermos mentales. Hoy, el tema fue llevado a la justicia federal en una denuncia penal presentada por la legisladora juecista Liliana Montero. Cuestión de fe. Los escépticos lo califican como un fenómeno natural, pero los creyentes ven una imagen de la Virgen del Rosario en el habitáculo del altar de la parroquia de Villa de María del Río Seco. Son centenares los que viajan hasta el norte para venerarla. El profesor Daniele, cumpliendo con la probation que le impuso la justicia, el secretario general de los municipales, Rubén Daniele, comenzó a dar clases en un colegio secundario. Novelas deportivas. Las crisis provocadas por las derrotas convulsionan a Boca y San Lorenzo. El presidente Ceneise les pidió a los jugadores que transpiren la camiseta. Y Caruso Lombardi seguirá como técnico hasta que los directivos del ciclón encuentren un reemplazante. La vigencia de un romántico. Pasan los años y José Luis Perales sigue cautivando a sus miles de seguidoras. Anoche, el Orfeo no fue la excepción. Y miles de cordobesas y también algunos cordobeses suspiraron con sus canciones.